Hola chicas, bueno pues yo les quiero compartir que soy una mamá muy feliz, que la verdad es que al llegar aquí a Ingenes pues vean a mi princesa, si fue un camino muy largo pero con Ingenes lo hicieron mucho más sencillo, la gente es super linda, es muy humana, la doctora Jacobo que amo con todo mi corazón, pues es un estrellita y bueno pues gracias a ella y a todo el grupo Ingenes que la verdad tienen todo lo necesario para que tengas a tu bebé, te lo super recomiendo, ven aquí a cumplir tu sueño de ser mamá, la verdad es que es una bendición y pues bueno, aquí está, mi bendición, muchas gracias Ingenes. En Ingenes si se puede.